¡Hola chicos! Sean bienvenidos a un nuevo video de PKXD, yo soy Calita y antes de todo una meta de 1500 likes para próximo video chicos. Y hoy la verdad es que este video, no sé qué van a opinar ustedes, pero la verdad es que me han enviado un reporte chicos sobre una tragedia bastante, bastante fea que acaba de pasar chicos. Y yo quería la verdad que informárselas y pues la verdad es que vamos a buscar la solución a esto que ustedes están viendo en el título. Porque muchos estarán diciendo, a ver, espera no me asustes, ¿cómo es esto de que el admin está enfermo chicos? Pues hoy P.K.A. nos ha enviado un reporte donde lastimosamente el admin chicos ha tenido un problema de salud chicos y al parecer está totalmente enfermo. Así que tenemos que buscar la vacuna aquí en PKXD chicos, así que vamos a andar buscando la vacuna secreta de pues lo que sería el admin de PKXD. A ver si lo curamos, a ver si la encontramos chicos. A ver, los rumores de la vacuna dicen que esta increíble vacuna está saliendo nada más y nada menos que a las 3 a.m. como siempre salen las cosas terroríficas chicos. Y bueno, quería decirles, bueno recordarles pues que ya hoy se termina exactamente el mes chicos. Y la verdad es que estoy muy pero muy emocionado porque la verdad es que hemos pasado los 64.000, casi 65.000 suscriptores. Y pues yo tenía la fe de llegar a 60.000, ¿saben? Entonces la verdad es que estoy bastante, bastante emocionado chicos. Y pues recordarles chicos lo que sería el sorteo de las 13.000 del nuevo mes, o sea ya las nuevas 13.000 monedas y las 200 gemas. Y el ganador de este mes chicos es un suscriptor que ha tenido casi 300 comentarios. Ha tenido un montón de likes por mi parte porque siempre lo veo comentando y eso es lo que a mí me interesa chicos. Que ustedes anden comentando los videos, que ustedes anden comentando todo chicos. Y pues la verdad que eso me motiva bastante y se ve que es un suscriptor que me quiere bastante. Así que un saludito nada más y nada menos para Gorky Andrés chicos. Él es un suscriptor bastante, bastante activo en el canal. Y la verdad que me da un gusto que hayas ganado este increíble pase de 13.000 monedas y 200 gemas. Gorky para ti me puedes comentar ahí en los comentarios. Y pues yo te voy a estar diciendo a dónde te vas a comunicar conmigo normalmente en Instagram. Entonces yo te lo voy a pasar chicos para que pues él se comunique conmigo y pues darle su premio. Y que para el próximo video pues él reaccione en los comentarios de si esto es real o no. Saben si mis sorteos son reales que ustedes saben que son totalmente reales. Así que bueno muchas felicidades a él. Y pues chicos a ver suerte para la próxima. Ustedes saben que yo ando regalando mucho y me falta la casa de lo que sería el árbol. Pero esa la doy en estos días. Así que bueno seguimos con el video chicos porque resulta que hay que buscar la vacuna para que el admin se salve chicos. Así que tenemos que ir a buscarla. Pero antes de todo vamos a tranquilizarnos un poco. Porque la verdad es que yo estaba bastante triste por esto. Y pues la verdad es que vamos a comer. Lo que pasa es que hay demasiada gente en mi casa. Hay demasiadas nenas este día chicos. Y pues la verdad que se me está complicando agarrar mi comidita. ¿Me pueden dejar comer conchudos? ¿Se pueden ir? Gracias. Exacto. Váyase todos. Tú aleja. Tú te puedes ir también carnal déjame comer. ¿Por qué no me dejas comer? O sea esto es una falta de respeto la verdad. Pero no importa. Me voy a sentar aquí a comer mis canchitas chicos. Mis canchitas. Mis canchitas. Hamburguesa. Agua. Pizza. Alguien ha notado que siempre que entramos a peca comemos muchísimo. En vez de comer solo una cosa y agüita. O tomarnos una coca cola. Siempre andamos comiendo de todo. Dios santo chicos. Pero bueno. Vamos a ir a buscar lo que sería esta increíble vacuna. Que por algún lado tiene que estar del mapa chicos. Normalmente sale de noche. Pero bueno. Lastimosamente hoy es de día. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver si sale. Y si no, pues la verdad es que, pues no sé Vamos a ver si la encontramos Y pues, ah, mira que coincidencia Yo que digo que es de noche y se hace de noche Es el admin de P.E.K.K.A Que me está escuchando en sus sueños Chicos, él quiere que Encuentre la vacuna Ay Dios santo, vamos a ir a buscarla Vamos a ir a decirle a la hermana de Odi Si por casualidad ha visto esta increíble vacuna Que tiene que estar por aquí en alguna parte En el mapa, chicos Así que bueno, vamos a ver, oh la hermana de Odi Como estás, conchuda Dios santo, a ver, el admin de P.E.K.K.A Está totalmente enfermo Y está en camita, ¿tú tienes la vacuna? Ajá Sí, que tú has visto Esa vacuna en el mapa, pero a ver ¿Dónde la has visto? Ajá, no, en serio En el arcade, vamos a ir a ver Al arcade, pero a ver, en la Pet Shop ¿No la has visto? Ah, que puede aparecer en cualquier parte del mapa Pues vamos a ver, chicos, vamos a ir al arcade A ver si por casualidad encontramos la vacuna secreta de P.E.K.A XD para salvar al admin, conchudos Y ustedes, chicos, la meta de este video Es que ustedes me pongan en los comentarios Si por casualidad han visto la vacuna Y si la han encontrado en P.E.K.A ¿Has visto la vacuna? Nombre lindo, el nombre Pex Y si le ponemos al osito Coca-Cola Estaría gracioso Por cierto, chicos, si ustedes escuchan Soniditos raras cuando hablo Es que, como ustedes saben, ayer fuimos al dentista Y la verdad es que todavía tengo un poquito La boca dormida Y me cuesta, la verdad Pero bueno, vamos a ver dónde puede estar Esta vacuna secreta, chicos A ver tu robotsito ¿Has visto la vacuna secreta para salvar al admin? No, al parecer no, chicos No ha visto nada No sé dónde puede estar ¿Qué es esto? Oigan, nunca había visto esto por dentro Estaría chido que hubiera una casa de esta cosa ¿Cómo se llama esta cosa? Es como, a ver, no sé Son como anuncios Letrero de anuncios Vamos a ponerle Pero bueno, la verdad que está bastante chido Vamos a preguntarle al papá de Odi Hola, papá de Odi ¿Cómo estás? Oye, ¿has visto la vacuna del robot? Hola, Calita ¿Has visto a mi hijo? Hace días no me visita ¿Cómo es eso que no te visita? Ay, Dios santo Le voy a tener que decir que venga un día Pues a ver La vacuna ha estado aquí Pero ya se la han llevado Se la ha llevado Se la ha llevado Un villano malvado Ja, 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 ja ¿En serio? ¿Villanos en PKXD? Pero a ver, no sé ¿Dónde puede estar ese villano? No sé Tu corazón te lo dirá Pues la verdad es que, chicos Vamos a ir a buscar a este villano Vamos a ver ¿Dónde está este villano, chicos? Porque la verdad Es que quién sabe Dónde puede estar Pero a ver Si él la tiene Vamos a tener que buscarla Ah, ya se hizo de día, chicos Ya no vamos a poder buscar la vacuna Y ahora que el admin se va a salvar ¿O no, chicos? A ver, yo quiero que ustedes Hagamos una promesa Y es que quiero que todos Entren de hoy en adelante A PKXD Y vamos a buscar la vacuna, chicos Para que el admin se salve Porque la verdad Es que, chicos No se sabe todavía Qué es lo que está pasando, chicos No se sabe cómo salvar al admin Pues porque la vacuna No se encuentra La tiene un villano, chicos Y no sé quién es el villano ¿Será posible que haya un villano En PKXD Que sabe que el admin Necesita eso Para sobrevivir, chicos? ¿Será un youtuber? ¿Será la hermana de Odi? Pero bueno, chicos Muchas gracias a todos Por ver este video Quería recordarles también Lo del sorteo De las nuevas 13.000 monedas, chicos Muy pronto estaré diciendo El ganador de la casa del árbol Los amo mucho Y pues muchas felicidades A Gorky que ganó Y pues estaré hablando Con él, chicos Por privado Para darle su premio Un saludo a todos Los amo, conchudos ¡Hasta luego! ¡Gracias!